Gracias, Krista. Vamos a nosotros seguir hablando de lo que habíamos anunciado desde muy temprano. Ayer se celebraba el Día de la Niña a nivel internacional. Aquí también lo hacíamos en Guatemala y es por eso que esta mañana hablamos precisamente de la situación de la niña en nuestro país y cómo podemos hacer para mejorar las vidas de estas menores. Vamos en contexto. Esta mañana y sí, precisamente, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Tenemos en nuestros estudios a Marilis Estrada Barrientos. Muy buenos días, Marilis. Es directora de Advocacy World Vision Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Por favor, le voy a dar el micrófono. Así la escuchamos. Así la podemos escuchar mejor porque precisamente es un tema que vemos refleja una problemática todavía en nuestro país, ¿verdad? El tema de la niña. Estábamos ahorita repasando unas cifras comentando que el 26% de los embarazos que se atienden en nuestro país son de niñas, precisamente, menores de 18 años. ¿Cómo manejamos, cómo vemos la situación de la niña en nuestro país, Marilis? Mire, preocupante. La niña es objeto de marginación, de exclusión social, pero también es víctima de muchas situaciones como usted acaba de mencionar, víctima de agresiones sexuales. En muchos de los casos que da como resultado embarazos que ponen en riesgo la vida y la salud de estas niñas. Lo preocupante es que esta situación se esté dando en niñas menores de 14 años. De 14 años. Lo cual, pues, provocan, pues, en el desarrollo de las niñas una afectación porque esto limita que la niña pueda desarrollarse. Deben suspender el proceso educativo muchas veces, pero lo más preocupante es el riesgo que corre su salud y su vida. Sobre todo, las niñas en el área rural, cuando no reciben la atención médica, todo el seguimiento durante el embarazo. Realmente, según las estadísticas, unos 270 niñas fallecen a causa de embarazos porque no están preparadas para poder conseguir. ¿Y qué hacemos ante estas estadísticas, Mariles? O sea, ¿qué ha hecho tanto el Estado, el país en sí, como la sociedad, la población? O sea, ¿qué podemos hacer frente a estas cifras que estamos mencionando que ciertamente son muy preocupantes? Muy preocupantes. Hay dos situaciones. Una, la ausencia de programas de salud sexual y reproductiva. Las niñas desconocen muchas de esas situaciones, pero por otro lado, en la mayoría de los casos hay una agresión sexual de por medio. No obstante, tenemos hoy ya una legislación más avanzada en donde la violencia sexual en contra de las niñas menores de 14 años se castiga severamente. Los casos se siguen dando. Entonces, es preocupante realmente la necesidad de que existan programas de prevención para alertar a las niñas sobre esta situación. ¿Qué se le pide ahora que estamos a semanas de una segunda vuelta electoral, a semanas de saber quién será el próximo presidente del país? ¿Qué se le pide a estos candidatos en cuanto a esta materia, en cuanto a la protección de la niñez, de la niña, en cuanto, como menciona, a esa, a esos programas de educación sexual que usted menciona? O sea, ¿qué se le puede pedir a esos candidatos? Mire, los niños no han sido, no han ocupado lugares importantes en las agendas de los gobiernos. Lo ideal sería, no lo vemos ahora, esto ha venido de tiempos atrás. Las futuras autoridades deben incluir la situación de los niños a través de políticas públicas en sus programas de gobiernos. Debe aumentar la inversión hacia la niñez, que actualmente es risible que el Estado gaste cinco quetzales diarios en la niñez, pero sobre todo en el caso de las niñas. Las niñas representan el veinticinco por ciento de nuestra población. Guatemala es una población joven, pero hace falta invertir en la niña, porque la niña es vulnerada en sus derechos, es la más vulnerada en sus derechos. Tanto por ser mujer y también por ser Por ser pobre muchas veces cuando es indígena, peor la niña es objeto de exclusión social, de discriminación. La niña no estudia, tiene que abandonar la escuela a temprana edad porque debe ayudar a su hogar, a su familia, sobre todo cuando se trata de familias en extrema pobreza. Debe desempeñar trabajos domésticos, a veces es contratada para también para trabajar en casas donde es explotada. Y una de las preocupaciones también es que las niñas son blanco fácil, son captadas por redes delincuenciales para trata de personas, para explotación sexual. Entonces es necesario que las autoridades impulsen políticas públicas para apoyar. Cambios en la legislación también, obviamente los diputados también tienen un rol bastante importante en esto. También vamos a conocer una de una noticia donde se está pidiendo que se cambie la ley para que permite que niñas de 14 años contraigan matrimonios, es que tienen el permiso de sus padres. Esto ya debería haberse cambiado hace años. Guatemala es el único país de América Central que todavía tiene en su legislación que las niñas se pueden casar a los 14 años, a diferencia de un varón que la ley lo faculta para casarse a los 16 años, que tampoco es razonable. Y que en ambos casos deben detener el consentimiento de los padres. El problema con el matrimonio son los derechos y las responsabilidades que conlleva un matrimonio. Está una niña incapacidad de tener la representación del matrimonio, la representación legal, está en capacidad de mantener a sus hijos. Porque esa es una de las obligaciones que establece el Código Civil. Tiene que mantenerlos económicamente. Es la encargada del cuidado de los hijos. Y una niña a los 14 años apenas está saliendo muchas veces de la escuela primaria. Cuando termina la educación primaria, entonces no está en condiciones para asumir esa gran responsabilidad. ¿Qué se está haciendo? En el Congreso se ha venido apoyando una iniciativa de ley, la iniciativa número 4746, que fija una edad mínima para que las niñas se puedan casar. Se ha fijado los 18 años, que es la edad en la que se considera que ya hay una madurez para que una persona pueda dar su consentimiento para poderse casar. Esta iniciativa cuenta ya con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales está en agenda legislativa. Y esperamos que por lo menos este Congreso, antes de concluir su gestión, pues deje aprobada esta iniciativa tan importante. Sería uno de esos logros que tendría el Congreso, porque vemos que no realmente ha funcionado. En estos últimos cuatro años ha sido muy baja su participación en cuanto a legislar a favor de la población guatemalteca. Y sobre todo a favor de los más vulnerables. Que son los niños. Y en este día hablando de las niñas, muchísimas gracias por habernos acompañado, Marilis, este día. Gracias, María René. También, para mí fue un gusto estar aquí en Viva la Mañana. No, gracias por estar con nosotros y platicar de este tema que, como mencionamos, es más que importante y World Vision también siempre apoyando, ¿no? A la niñez, a la niña a través de distintos programas. Así es. Nosotros, pues, tenemos programas comunitarios en donde nos damos cuenta de cómo esta problemática está latente. Y por eso es que estamos impulsando, tenemos una mesa en favor de las niñas, integrada por varias organizaciones, en las cuales World Vision es parte y estamos promoviendo, pues, que hayan políticas públicas a favor de las niñas. Y sobre todo en este caso, una nueva ley para elevar la edad del matrimonio a los 18 meses. Que se respeten los derechos y se cumplan las leyes que ya están en vigencia y que son existentes. Muchísimas gracias, Marilis, por haber estado con nosotros esta mañana. Y nosotros a ustedes en casa también queremos lanzarle la pregunta, queremos abrir este foro para que usted opine junto a nosotros. Y es por eso que ponemos la pregunta del día que precisamente tiene que ver con las niñas en nuestro país. ¿Cuál cree que es la situación que afrontan las menores en nuestro país y cómo podemos mejorar esta situación? Nuestros hashtags de este día, BLM Noticias y también el hashtag del Día Niñas Guatemala. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más. En sí.